comunidad en la cordillera, en la zona de Santiago Rodríguez, no ha sido capaz de irle a llevar una onza de arroz, una onza de arroz, de la que él tanto se benefició y tanto comió en esa zona. Tenemos llamada. Buenas. De Várez. Señor. Me voy a oponer a lo que tú dices de ese elemento. Él le da a la sociedad dominicana... Tormento. Tormento, huelga. Imagina cuando una gente un lunes, un martes, va para su trabajo. Y porque, bueno, no consiguió lo que tenía que conseguir. Vamos, vamos, para el tránsito. Ya. O sea que él le da... El pueblo dominicano por ahí lo juzga, olvídate. Gracias. Él dice, nos comparte Susy Caravaggio desde los estudios allá de las oficinas de CDN en la ciudad capital, que Antonio Marte hará los estudios después de hacer el partido. Eso incluye la ideología. Este pueblo está frito. Así lo pone, bien dominicano. Tenemos llamada. Buenas. Buenos días. Sí, adelante. Fíjate, esto me da risa a mí, la facilidad con que se crea un partido aquí. Eso no mata en el capricho y en el antojo de alguien. Dicen, ah, yo quiero hacer un partido político. Pero eso no encierra. Si tiene los cuartos, puede hacerlo. No, y si los cuartos, porque eso es como una inversión turista para sacarlo con lo que la Junta le va a dar, más lo que van a conseguir cuando vendan ese grupito a un partido. Exactamente. Y me trae a colación una anécdota y me recuerda que en mi pueblo, en Villavásquez, cuando se formó la estructura, había un dirigente muy movido en Villavásquez, y cuando le pidieron la lista a la gente que apoyaban para la formación del partido, se fue al cementerio y la Cruz tienen el nombre de los fallecidos. Ahí cogió el nombre de todo el mundazo y lo llevó a la capital y que resulta que quien le entregó la lista ya tenía un tío enterrado ahí y así fueron apareciendo familiares y se descubrió lo que el hombre había hecho para que tuviera la falta de respeto que aquí fue un partido. Gracias. Gracias a ti, pero te voy a hacer una anécdota, más que una anécdota, te voy a referir a una historia. En una ocasión, un movimiento, bueno, voy a decirlo abiertamente, yo no tengo por qué, voy a darle. Había un grupo en Santiago, carajo, ¿cómo era que se llamaba? Era Caunabo Polanco, tenía un movimiento de Santiago no sé qué cosa, un movimiento político de eso, y emitieron una nota de prensa, una declaración de un grupo de personas que estaban apoyando ese movimiento. En esa nota apareció Pedro Devares, en la nota de adhesión al partido ese de Movimiento de Santiago no sé qué cosa, apareció Pedro Devares. Yo inmediatamente llamé a Caunabo Polanco para preguntarle, porque Pedro Devares era mi abuelo y había muerto teniendo yo que cinco años de edad. Y ya yo estaba ejerciendo periodismo cuando aparece Pedro Devares firmando una carta de adhesión a la fundación de ese movimiento. Yo llamo a Caunabo Polanco y le digo, Caunabo, quiero que tú me digas por favor, ¿dónde conseguiste el señor Pedro Devares que te firmó la carta esa de adhesión a tu movimiento? Me dijo, no, eso quien lo maneja es el periodista Luis Céspedes Peña, y estoy dando nombres, no me estoy inventando nada, estoy dando nombres, porque yo llamé a todos y cada uno. Digo, ¿cómo que Luis Céspedes? Sí, sí, él es el que maneja esas cosas. Yo llamé a Luis Céspedes Peña, ahora vocero del Ministerio de Administración y Personal, y le pregunto, Pedro, Céspedes, ¿de dónde sale el nombre de Pedro Devares? Dice, no, 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 son cosas de Caunabo Polanco, yo no sé de eso. Digo, o sea que tú y Caunabo están tirando la responsabilidad uno al otro. Caunabo dice que fuiste tú y tú dices que fue Caunabo, par de sinvergüenza. Ahí quedó la cosa. Pedro Devares tenía, en ese tiempo debió tener, qué sé yo, 25 años de muerto, y lo pusieron a firmar una jodida carta de adhesión a un movimiento. Y yo, ciertamente, como el apellido Devares no es tan común, yo dije, no, pero déjame ver quién es, si es algún familiar que yo tengo que no lo conozco. Bueno, pues era el abuelo mío que había muerto, hacía 25 años. Y esos azarosos, como siempre lo han hecho aquí en el país, utilizan los nombres de los fallecidos para engrosar las listas. Claro. Exacto. Como la Junta no investiga, no indaga, no averigua, entonces se dan esos casos de esos irresponsables. Es verdad, aquí en Santiago, no en Villavasque, aquí en Santiago se hizo que se iba a la oficina del cementerio de la 30 de marzo, se iba a esa oficina y vaciaban todos los fallecidos en una lista de adhesión a partidos y a movimientos políticos. Eso se ha hecho siempre. Ya tú sabes de dónde salen las firmas que ya dice Antonio Marte que tiene. Él dice que ya esas firmas están listas, que ya tiene el número suficiente para presentar el nuevo partido que se llama, y te lo confirmo, Partido Primero La Gente. Y es de altos dirigentes, según él, que están descontentos con el PRD y se van a unir para formar este nuevo partido. Y él dice que solamente con las personas que integran CONATRA tienen una representación de un millón cuatrocientos mil votos. Es decir, que él está utilizando el sindicato de transporte a CONATRA. ¿Sindicato? O lo que tú quieras. ¿Su negocio? Su negocio, su empresa, para decir básicamente esta gente es por nosotros que va a votar y punto. Agárrate de ahí. Y lo dijo en una entrevista, que no me estoy inventando nada. Lo dijo en una entrevista. CONATRA es un negocio particular. Y también su base política. Él dice que el nuevo partido va a ser la tercera fuerza política inmediatamente en el país. Oh, bueno, no puedo. A Dios que nos libre y que nos haga confesados de tus penas. Esto es increíble. Mira, un día como hoy, en el año 1989, 26 mil soldados estadounidenses invadieron Panamá. El objetivo oficial capturar al hombre fuerte de esa nación en ese momento, el general Manuel Noriega. Recordamos como hoy todo el caso de Manuel Noriega, que estaba solicitado por los tribunales de Estados Unidos a la acusación de narcotráfico. Cuatro días después él se asiló en la embajada del Vaticano, pero tras intensas negociaciones, decidió entregarse a las fuerzas invasoras el 3 de enero del año siguiente. Quien fuera hasta entonces el protegido de Estados Unidos y agente de la CIA, fue transportado en avión militar al estado de la Florida para ser fichado, juzgado y condenado a 40 años de prisión. Aquel 20 de diciembre, minuto después de la medianoche, Estados Unidos inauguraba su táctica y estrategia para establecer el nuevo orden mundial. No era la primera vez que los norteamericanos invadían a Panamá. Una larga historia de siglo y medio de relaciones con Estados Unidos siempre ha dejado como resultado un ismo dependiente y semicolonial. Sin embargo, en 1989, Estados Unidos daba sus primeros pasos como potencia única en el mundo. La operación causa justa, entre comillas, era la prueba de fuego para definir las nuevas relaciones a escala mundial. No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la ONU y por la OEA. Estados Unidos es de los grandes, ni hizo caso a la ONU, tampoco a la OEA. Sin embargo, la agresión quedará impune. La muerte de miles de panameños, recordemos que fue bombardeada una parte del casco urbano de Panamá donde quedaba el Palacio Nacional. La muerte de esos miles de panameños, víctimas inocentes de bombardeos y ataques indiscriminados, pasó a engrosar la larga lista de mártires que viene dejando la política exterior de Estados Unidos a lo largo de su historia en todo el mundo. Recordamos hoy la invasión de 26.000 soldados norteamericanos a Panamá. Mira, y qué bien que tú traes eso a colación porque eso me recuerda a una discusión que yo tuve hace más o menos un año sobre política internacional y geopolítica, el poderío mundial y la hegemonía norteamericana y la unipolaridad en la cual ha vivido el globo. Yo pude compartir a través de mi columna en acento, mi columna de opinión, mi perspectiva y mi percepción que ya la era unipolar estaba terminando, que venía una multipolaridad a puertas. Eso fue ya hace más o menos un año. Y luego un grupo de entendidos en geopolítica que tienen tiempo ya y saben muchísimo más que yo, lo poquito que yo pueda saber del tema, me decían que no, me decían que yo estaba equivocado. Y yo les decía, bueno, esta es mi opinión, es mi percepción. Yo creo fielmente en los elementos que estoy viendo para decir lo que estoy diciendo. Pues en el día, la semana pasada, me parece el día jueves o viernes, el National Intelligence Council o el Consejo Nacional de Inteligencia, que es un cuerpo que lo constituye a oficiales de inteligencia norteamericanos, miembros de universidades y especialistas, que lo utilizan para que le dé básicamente asesoría a la Casa Blanca y a las agencias de inteligencia y le hagan análisis de inteligencia. Sacó su último compendio, un libro bastante extenso, y en el mismo dice que el mundo ya no va a tener un dominio unipolar norteamericano, que va a ser una multipolaridad de varios ejes que van a converger en la realización de políticas exteriores de manera consensuada. Te menciona, claro, está China, te menciona Brasil, te menciona Rusia, te menciona la India, y claro, está Estados Unidos que va a mantener el poderío que siempre ha mantenido por su fuerza económica y militar, pero ya no va a poder tomar decisiones unilaterales para hacer X o Y, porque la multipolaridad está en puerta y las mismas agencias de inteligencia norteamericanas lo reconocen. Es decir, que me resultó interesante que los especialistas no estuvieran de acuerdo hace un año, y en el día y la semana pasada, la misma agencia de inteligencia norteamericana, el mismo Consejo de Inteligencia, hablará del compendio y diere ese análisis de lo que ven a futuro, en los próximos cinco a seis años. Bien, vámonos a una pausa comercial, vamos a hacer contacto con los auspiciadores comerciales de este programa, a fin de poder mantenerlo. Sí, claro. Tú me tenías que recomendar algo. Sí, antes de irnos a la pausa, yo tengo que recomendarte que vayas a Prodacom, porque esa computadora que tú tienes, ya yo la estoy viendo medio jodona. ¿Tú crees? Sí. Actualízate, vete a Prodacom, porque ofrecen 20% de descuento, y yo estoy seguro que tú vas allá y ellos te tratan mucho mejor. Ve hacia allá, porque tienen los iPads, que tampoco tienes uno, tú estás muy quedado. Sí. Laptops, televisores, LCD, cámaras digitales y mucho más. Yo te voy a dar mi list... Es que ustedes van demasiado rápido. No, yo te voy a dar mi listica de Navidad. Eso es para nosotros, eso es como muy rápido. Yo te voy a dar mi listica de Navidad, porque es para Prodacom que tú tienes que coger. Y no te preocupes por los precios, porque ellos también te dan un financiamiento. Si tú no tienes todos los cuartos... Eso sí es verdad. ...te dan un financiamiento y bajas cuotas, así que usted no tiene problema. Así que, don Yusy, mi regalo de Navidad, por favor, arranque para Prodacom y a los amigos de sus oyentes también. Y síganos también en Facebook, arroba Prodacom, o llámenos al 809-583-5000. Yo acecho que esté María o Martín ahí, porque siempre aparecen buenos artículos a mejor precio. Espero mi regalo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo iré, pero esta tecnología va demasiado rápido, para mi gusto. Recordar que cuando usted tenga boda, cumpleaños o antojo, usted se antojó de bizcocho, bueno, ahí está la panificadora Guravito. En este tiempo, comerse... ¿Y por qué tú no pones el tren de la Navidad? Sí, porque es cuando está Chago que lo pone. Y como Chago se tuvo que ir... A propósito, hay una actividad interesante del Ministerio de Turismo en el aeropuerto Cibao, y Chago pues arrancó para allá. Le están sacando el ciega a Chago en el trabajo, pero para eso es que le paguen. Para eso es que le paguen. Oye, padre, ¿dice que todo ese dinero? Todo eso es dinero. Todo ese dinero. Ese dinero, bueno, usted sabrá lo que le pagan, pues yo no sé. Pero el tren de la Navidad también es la telera de la panificadora Guravito, que tiene la particularidad de que esa telera se hace día a día. Eso no hay que hacer un paquete para ponerla en excepción, no señor. Día a día usted puede ir a disfrutar la frescura, la calidad de una buena telera. La mejor que usted puede encontrar está en la panificadora Guravito. No sin cierta razón nosotros comemos la telera de la panificadora Guravito. Y la recomendamos. Y a ese precio. Y a ese precio. Panificadora Guravito también, además, como dije, de los bizcochos, los pudines, tiene las galletas de huevo, las galletas de ajo, todo tipo de galletas que usted puede encontrar, y el pan sobao o el de agua. Una delicia. Vaya a la panificadora Guravito. Si usted no sabe dónde queda, usted le dice al chofer de la ruta, déjame frente a la panificadora Guravito, que él sabe. Él está claro con eso. Panificadora Guravito. Lo mejor del pan en la República Dominicana. Somos la mejor alternativa en publicidad. Tenemos las mejores ubicaciones en pantallas gigantes. En la Plaza Internacional, principal centro comercial de la ciudad. En la Autopista Duarte, entrada principal a Santiago. En la Plaza H. En frente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la Avenida Las Carreras, única pantalla gigante del área monumental. En las Guías Scout, en la Estrella Sadalá, esquina República de Argentina. Y en la Autopista Duarte, entrada o salida hacia Navarrete. Ahí están las vallas de Publilet, que tiene el teléfono 809-583-5860. Somos la mejor alternativa en publicidad. Pollos Jack, la calidad del pollo dominicano. Disfrútelo y sienta la seguridad de consumir un producto de calidad en Bipollos Jack. Calidad a simple vista. No, pollo. Si no, pollo.